Hola mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a este nuevo tutorial, hoy les enseñaré a poner la interfaz de audio de ASIO for all, en LMMS, así que comencemos con el vídeo. Bien, este vídeo lo explicaré muy bien, paso a paso, no es tan complejo, como pueden ver, voy a poner la interfaz de audio ASIO en el LMMS 1.3.0 Alpha, pero el procedimiento es similar en el 1.2.2, de igual forma también lo pondré dicha interfaz en la versión 1.2.2. No se preocupen LOL. Bien como podemos ver, si vamos a las configuraciones, tenemos varias interfaz de audio, así que aquí le damos en la opción que dice Port Audio, y aquí podemos ver más opciones, en la cual solo tenemos estas dos, y no el de ASIO. Así que vamos a descargar el ASIO OSI. Para descargar el ASIO for all, deben irse al link que les dejé en la descripción, está sin anuncios, sin acortadores, el link directito OSI. Y buscan el idioma español, le dan click y comienza la descarga. Bien, aquí está el archivo, esta vez no estará la típica frase de yo no lo descargo porque ya lo tengo, porque pues yo tampoco lo tengo x de x de x de lol. Le damos doble click o click derecho y en ejecutar como admin. Ahí ya saben, le dan en si y esperamos a que se abra el instalador. Aquí le damos en siguiente. Aceptamos los términos y después en siguiente. De nuevo en siguiente. Y por último en instalar. Bien, ya tenemos eso, ahora, nos dirigimos al otro link, que también se los dejo en la descripción, sin anuncios whatafax, sin acortadores, el link directito. Si tienen PC de 64 bits, seleccionan el que dice 64 bits, si tienen el de 32 bits, seleccionan el que dice 32, y si no tienen PC, compren uno en la página yazdbreak.com. Después de haber seleccionado uno, le dan en el botón que dice download. Y se nos descarga, aquí le damos en conservar el archivo. Bien, ahí nos queda. Ahora vamos a los archivos de LMMS, en archivos del programa. Bien, ya estando en los archivos de LMMS, buscamos un archivo que diga LITPORT AUDIO, en el LMMS 1.2.2, les aparecerá como LITPORT AUDIO-2. A ese archivo lo mandamos a otro lugar, yo lo dejaré aquí con el archivo nuevo que descargamos. Y si intentamos abrir el LMMS, no nos dejará porque dice que falta ese archivo. Bien, ahora lo que hacemos es copiar el otro archivo y mandarlo a los archivos de LMMS, donde estábamos antes. Aquí. Ahora, copiamos el nombre del archivo que antes sacamos. Y volvemos a los archivos de LMMS. Buscamos el archivo que habíamos pegado, aquí y lo renombramos con el nombre que copiamos. Y listo. Ahora abrimos el LMMS. Ahora vamos a las configuraciones. Aquí le damos en PORTAL AUDIO. Y aquí en las opciones de abajo, le damos clic y ahora nos aparece la opción de ASIO OSILI. Y como podemos ver, automáticamente nos aparece aquí abajo el ASIO FOR ALL, si no se instala el ASIO FOR ALL, no les aparecerá nada, pero también se puede poner el jack, pero es otro proceso y otra descarga. Otra cosa, y es que, si busco algo en YouTube, en SoundCloud, o en otro lugar, no se escuchará nada. Al momento de usar el ASIO FOR ALL, no dejará escuchar absolutamente nada en YouTube, o en cualquier página, ya que ASIO FOR ALL no se puede utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo. No es un driver diseñado para manejar audio desde diferentes fuentes, así que si quieren volver a escuchar en YouTube o en otro lugar, sencillamente cierran el LMMS y listo, todo vuelve a la normalidad. Ah ya. Listo chicos, para las versiones de LMMS antiguas es el mismo proceso. Gracias por el vídeo, si te gustó, no olvides en darle like, comentar, suscribirte y compartir el vídeo, me ayudarías mucho, si quieres escuchar mi música, los links te los dejo en la descripción, también tengo un curso completo básico de LMMS, todo te lo dejo en la descripción, me despido de ustedes, hasta la próxima y se me cuida. ¡Suscríbete al canal!